hola amigos bienvenidos a hobby cine una semana en la que vamos a hablaros del lanzamiento de disney plus y todos los contenidos que va a ofrecernos en exclusiva y que nos va a ofrecer bueno pues en primer lugar 400 películas de catálogo 100 películas de estreno reciente y además hasta 7500 series de televisión que por supuesto irán llegando poco a poco el gran aliciente será que además va a conjugar numerosos sellos de gran prestigio internacional como son fox marvel pixar disney star wars y por supuesto hasta 350 horas de national geographics una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta es que si os suscribís antes del 23 de marzo podéis optar por un precio de 59 con 99 al año es decir 4 con 99 al mes que está disponible así en cuatro dispositivos de forma simultánea es decir que si os juntáis con tres amiguetes os sale por 1 con 24 al mes la verdad que está tirado de precio si lo que más os interesa es el sello de star wars sabed que en el momento en el que os suscribáis tendréis acceso a la primera temporada de the mandalorian al orden de un episodio por semana y más adelante ya en octubre tendréis acceso a la segunda temporada cuando se estrene también en eeuu además también tendréis disponibles desde el estreno la séptima temporada final de the clown works con sus 12 nuevos episodios y un poquito más adelante tendremos nuevos contenidos como es el caso de kassian andor esa serie precuela de rock one en la cual lo veremos con k2s o y también tendremos la serie o película de obi-wan kenobi de la que todo el mundo está hablando y que en principio comenzaría a grabarse a finales de 2020 si lo que os interesa es el sello marvel vais a encontrar desde el comienzo muchas de las películas de este universo cinematográfico pero las series irán llegando poco a poco la primera de ellas será la de falcón y el soldado de invierno a continuación ya en diciembre llegará wandavision y para el año que viene esperamos grandes estrenos como son lo que what if que ya llegará para el verano y también la serie centrada en ojo de halcón todavía sin fecha de estreno pero ya comenzando también con los castings y con algunas pequeñas noticias ya sabemos que habrá otros anuncios de marvel muy pronto y serán entre otras las series de she hulk de caballero luna de miss marvel y también el documental marvel 616 además de contar con algunas de sus películas más emblemáticas tanto del sello de disney como de pixar incluidos los cortometrajes también tenemos que deciros que vais a poder disfrutar de algunas de las series clásicas de disney entre otras lees y maguire o incluso el musical de high school así que ya veis que vais a tener un poquito de todo además de contar con parte del catálogo de fox ha incluido también una de las series más longevas de la historia de la televisión que lleva emitiéndose desde 1989 sabéis de cuáles hablamos verdad los simpson llegarán a disney plus con sus 600 episodios y más de 30 temporadas don a todo lo anterior hay que sumar las series de no ficción entre las cuales destacan el mundo según jeff goldman también ancor un día en disney o el tol show de la factoría jim henson earth to net ya veis que el mundo de las plataformas digitales está que arde tenéis entre otras a filming a movistar hbo netflix sky amazon prime vídeo apple tv y ahora vais a tener también la dicha de contar con disney plus con un montón de contenidos exclusivos no os los perdáis vale así que si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros a nuestro canal y como siempre nos vemos en las cines y frente a la pantalla del televisor